Tras los reclamos efectuados por la población por el bono clase media, es factible apelar a este beneficio a través de la plataforma web del Servicio de Impuestos Internos, respuesta que será entregada después de los 10 días de la solicitud. La base de datos que tiene Impuesto Interno no está observando adecuadamente a lo mejor la situación que tiene la persona en esta caída de ingresos de un año a otro y por lo tanto es importante incorporar estos antecedentes digitales para poder hacer el reclamo respectivo. La página es Servicio Impuesto Interno, sii.cl, donde además tiene un link de acceso donde está el bono clase media y donde puede acceder la persona y ahí hay un link también que dice en forma pormenorizada para efectos de establecer el reclamo respectivo. Como una manera de compensar, las familias que exigen un apoyo monetario durante la pandemia esperarán recibir al menos el ingreso familiar de emergencia con pago automático equivalente a 100.000 pesos por cada persona de grupo familiar anunciado el lunes por el Ejecutivo. Permite eliminar sus requisitos, que también no va a estar ligado al plan Paso a Paso por lo tanto todas las comunas de la región de Valparaíso lo reciben que son 100.000 pesos por integrante de grupo familiar ya no está la distinción entre una comuna y otra también llegamos y tenemos una cobertura hasta el 80% del registro social de hogares por lo tanto implica que vamos a llegar a cerca de 1.300.000 personas que van a recibir el ingreso familiar de emergencia de forma automática. Paralelamente para las personas que no pudieron postular anteriormente al IFE correspondiente a los meses de marzo y abril podrán realizarlo dentro de los próximos días con sus datos personales en el sitio web www.ingresoemergencia.cl Vamos a abrir en los próximos días nuevamente la página por cerca de 10 días para poder recibir la información de aquellas familias que no pudieron postular y así poder automatizarlo en los meses de mayo y junio por lo tanto toda la carga de pago que se haga ahora en abril con la garantía de que todos lo van a recibir dentro del umbral del 80% va a permitir que en mayo y en junio sea completamente automático y automatizado sin necesidades en ninguna postulación. Aportes económicos que se estima, según el gobierno, superen los 13 millones de beneficiarios. Una pequeña ayuda frente a la inmensa necesidad y gastos que deben conllevar las familias durante la pandemia.